Autoridades de salud piden a toda la población no descuidar enfermedades armovirosis que en las últimas semanas han incrementado producto de las lluvias. Y en este momento que estamos en la parte fuerte de lo que es el invierno, es donde hay masqueraderos naturales y artificiales y donde comienza lo que es la incidencia de casos de vengue, zika o chikungunya. Cada quien sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos dengue, como le digo, somos zonas endémicas de dengue, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo estamos haciendo. Entre las tres enfermedades producidas por el Sancuro, la mayor incidencia sigue siendo en el dengue. En lo que va de este año ya registra más de 4.500 casos. Entre esas enfermedades tenemos una de las principales como lo es el dengue, en la cual tenemos un acumulado hasta la semana epidemiológica 26 del año 2021 de 4.666 casos. De los cuales 4.692 corresponden a lo que es de dengue, dengue sin signos o con algún signo de alarma, tenemos 4.433 dengue grave, 209 casos. Los expertos en este tema piden a la población estar atento a los siguientes síntomas que se pueden presentar por estas enfermedades. Y en caso de ser así, de inmediato buscar un centro de asistencia médica. Las tres se engloban en lo que es malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. En el caso de chikungunya, dolor articular. En el caso de zika, siempre hay un poquito de malestar general, pero más que todo el rojecimiento de la mucosa de los ojos y lo que es verdad, las petequias en el cuerpo. Además, piden a toda la población cumplir con una serie de actividades para destruir el portador de dichas enfermedades. Manejar bien todos los depósitos que acumulan agua, revisar las canaletas, revisar cómo están esos depósitos en las cunetas. Es fundamental eliminarlo hoy. Eso reduce en un 20 a 40% de la cantidad de zancudos adultos. Y lo otro, en la pila, hay que lavarla porque de nada sirve que eliminemos el agua si no le hacemos una limpieza importante con agua, detergente, jabón y cloro. Con imágenes de Alejandro Irías y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Quique Vázquez.